Noticias de verdad. Muy buenas noches, ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarles. Soy Trini Rodríguez y le invito a que termine la semana bien informado con los hechos más relevantes ocurridos en las últimas horas aquí en nuestro ámbito local y aquí en C7 Noticias de Verdad le platicamos que la segunda planta surtidora de gas LP más grande de México realizó un simulacro de derrame de combustible y explosión que busca evitar incidentes de gran magnitud. Mientras tanto vayamos, en un momentito más le platicaremos esta historia, mientras tanto vayamos a conocer qué fue lo que ocurrió en nuestra ciudad. No habrá, no habrá incremento en las tarifas del transporte público. La información completa nos la presenta Julio Ríos. Ni un centavo de aumento a la tarifa del transporte público. Así lo determinó la Comisión de Tarifas que sesionó en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad. El motivo es que los camioneros no cumplen con las especificaciones de calidad en el servicio. El Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco elaboró un estudio técnico en el que se señaló que efectivamente se requiere una tarifa de por lo menos ocho pesos con 50 centavos, pero ante el incumplimiento de los camioneros, se propuso que la tarifa se congele en siete pesos. Este acuerdo lo sometió a votación el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda. Al Servicio Público de Transporte de Pasajeros Colectivos en su modalidad urbano, conurbado, metropolitano, suburbano, mixto, foráneo, interurbano, intermunicipal o rural, se somete a votación de los miembros de la Comisión aquí presentes no incrementar la tarifa de transporte público, dado que no se han cumplido los requisitos ya establecidos y mencionados en el informe técnico. Por lo tanto, la tarifa aprobada del 20 de diciembre de 2013 y publicada en el periódico oficial del Estado de Jalisco deberá continuar, así como las condiciones establecidas para aplicarla. Una vez dado a conocer el estudio, se procedió a votar. Con 21 votos a favor y 10 en contra, la Comisión de Tarifas aprobó que no aumente el costo del transporte. En representación de los alcaldes de Guadalajara, Zapopan, Tlajumulco, Tlaquepaque, Zapotlán el Grande, Puerto Vallarta, Tepatitlán y Juanacatlán, Enrique Alfaro Ramírez, emitió un pronunciamiento en el sentido de cambiar el esquema con el que se definen las tarifas. Nuestra propuesta va a ser muy sencilla y tiene que ver con que desaparezca esta comisión tarifaria y que simple y sencillamente se aplique la fórmula que está establecida en la ley bajo la supervisión del observatorio que se creó para este efecto, para establecer con mucho cuidado la manera como se va a alimentar esta fórmula y poder establecer una tarifa, una tarifa técnicamente sustentada, que en su momento pueda avalar el Ejecutivo del Estado conforme a sus atribuciones y que con toda claridad y de frente a los jaliscienses se diga si es necesaria la aplicación de algún tipo de subsidio en esta tarifa. Alberto Galarza, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, reiteró la exigencia de que haya justicia para la joven María Fernanda, muerta en un accidente ocasionado por el transporte público y reiteró que las recomendaciones del Observatorio Ciudadano de Movilidad no son acatadas por los camioneros. Son 54 rutas certificadas de un acuerdo del gobernador y hay 250 rutas, entre comillas, que todavía siguen sin tener un avance importante. Hoy refrendamos que se deben de cumplir las 37 recomendaciones que ha emitido el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte para mejorar la calidad en el servicio. Los camioneros, como era de esperarse, salieron molestos con la decisión. Raúl Jiménez Polido, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Automovilistas de Jalisco, consideró que sin aumento no puede haber calidad. Se va a ir acabando más el transporte, yo se los he dicho siempre, si no se paga un transporte adecuado, pues no va a haber el servicio que se requiere para la ciudad. De este modo, la tarifa para rutas certificadas queda en 7 pesos y para las no certificadas en 6 pesos, mientras que el servicio de lujo se mantiene en 12 pesos. Con imágenes de Israel Carvajal, Julio Ríos, C7 Noticias. Los trabajos de construcción del túnel de avenida Hidalgo van lentos, así lo informa el presidente de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, quien indica que en los próximos días sostendrá una reunión con el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval. En ella abordarán varios temas, entre estos conocer el avance de la obra. Hasta el día de hoy que yo vi la obra, la vi todavía muy lenta, ojalá se pueda, estaba pronto, yo estoy tratando de ver al gobernador esta misma semana para tratar ese tema y algunos otros más. Y por cierto, el Ayuntamiento de Zapopan presentó una acción de inconstitucionalidad contra el código urbano. El Ayuntamiento de Zapopan ya presentó acción de inconstitucionalidad en contra del código urbano de Jalisco, con la intención de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eche abajo esta ley, que según los alcaldes de Movimiento Ciudadano, vulnera la autonomía municipal. Así lo dio a conocer el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus. Se establecen dos artículos en el código urbano, en la cual se dice que en cualquier licencia de urbanización que otorgue un municipio, debe de pedir autorización al IJALVI y o al Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, que son dependencias estatales. Con ello se viola la autonomía municipal porque se quiere trasladar la responsabilidad del uso del suelo a una dependencia del Ejecutivo estatal, violando la autonomía municipal. Eso es lo que estamos alegando. Asimismo, ya preparan juicios de lesividad para poder cancelar obras de vivienda vertical que violan los usos de suelo y atentan contra el medio ambiente. Un ejemplo de ello es la Torre Carneros, informó Pablo Lemus. En el caso específico de la licencia de la Torre Carneros, estamos acabando de analizar cuáles son los orígenes de la escrituración del mismo predio, estamos cruzando información con Coret y estamos analizando también la forma en la que se otorgaron estas licencias. Aún no se ha presentado un juicio de lesividad, sin embargo, es probable que se haga en caso de encontrar omisiones al respecto. Otro de los proyectos en la mira es la Torre Tchaikovsky, ubicada en la avenida del mismo nombre. Con imágenes de Israel Carvajal, Julio Ríos, C7 Noticias. Cambiamos de información. De cara a las vacaciones, sesionó el Consejo Universitario de la UDG. En la última sesión del Consejo Universitario de la Universidad de Guadalajara se aprobó la modificación al alza del presupuesto de la UDG para el 2016, luego de la ampliación que aplicaron los diputados en el Congreso de Jalisco. Por unanimidad, el Consejo integró 186 millones 129 mil pesos para que el próximo año, en total, la Casa de Estudios ejerza un presupuesto de más de 12 mil 698 millones de pesos. De igual forma, la UDG aprobó entregar en comodato dos predios de más de 23 hectáreas al Hospital Civil Juan y Menchaca. Para impulsar la investigación biológica, se votó por la creación de un laboratorio centro acuático en el Centro Universitario del Sur y un centro de investigaciones en abejas del mismo centro. Con imágenes de Ariadna Quesada e información de Eduardo Chávez, C7 Noticias. Y casi para terminar el año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió tres recomendaciones a diferentes dependencias. Estas tienen 10 días hábiles para responder y resolver. La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió tres recomendaciones. La primera dirigida al Comisionado de Seguridad Pública del Estado, Alejandro Velázquez Ruiz, por un caso de allanamiento de policías investigadores a un domicilio particular, como parte de la indagatoria relacionada con el homicidio de un gimnasta. La segunda recomendación fue dirigida al Ayuntamiento de Unión de San Antonio, por violaciones a los derechos de la legalidad y por el uso indebido de datos personales. Y la tercera dirigida al secretario de Movilidad, Cervando Sepúlveda y al fiscal central, Rafael Castellanos, por violaciones a la seguridad jurídica de un ciudadano. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dijo que durante 2015 las principales quejas fueron por casos de tortura. Sin embargo, celebró que ya se han consignado y juzgado a policías por ese delito. Porque este año, hasta la fecha, todavía no cerramos el año y puede haber, este número se puede ver incrementado más con estas recomendaciones, que seguramente de ahí se pueden derivar más consignaciones, pero al menos hasta este año llevamos 16 servidores públicos que con motivo de nuestras recomendaciones, por parte de la Fiscalía del Estado, son consignados ante un juez penal. Entonces, este número es muy importante, la cifra más grande que se ha dado en la historia de la Comisión en un año. El año pasado era el récord en ese sentido y solamente hubo siete servidores públicos consignados. Además, informó que en Tala Jalisco se dictó sentencia condenatoria a 24 años de prisión a dos policías de ese municipio por tortura. El Ombudsman Jalicien se aseguró que redoblarán esfuerzos para capacitar a más personal de todas las dependencias en materia de derechos humanos para que cada vez sean menos los casos de tortura en el Estado. Luis Anís Salazar, C7 Noticias. Legisladores de Movimiento Ciudadano exigen la liberación del líder indígena Miguel Monroy. Que se libere al líder indígena Miguel Monroy es la petición de diputados locales y federales de Movimiento Ciudadano, quienes argumentan que fue injustificada la detención de este activista y defensor de la reserva de la biosfera en la sierra de Manantlán. La diputada presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso de Jalisco, Fela Pelayo, afirmó que esta detención está plagada de irregularidades. Un particular de nombre Vicente Balcázar acusó a Monroy de despojo agraviado por apoderarse supuestamente de una parcela en Ayotitlán. Sin embargo, Pelayo asegura que Balcázar no pudo haber comprado parcelas porque Ayotitlán es un ejido y los ejidos no pueden ser sujetos a compraventa ni concesiones. Antier la madrugada, probablemente ya lo saben, se tuvo a Miguel Monroy. Nosotros el día de ayer, yo pasé a tribuna a pedir que las autoridades correspondientes se hagan responsables de la injusticia que están cometiendo contra Miguel, que no es un hecho aislado de lo que ha pasado a lo largo de los años, pero que se responsabilicen del hecho de que lo tienen injustamente, que no se están apegando a la ley y que actúen y lo liberen de inmediato. Esa fue la postura que tuvimos ayer los ciudadanos diputados en el Congreso del Estado. Y es lo que venimos a hacer, unimos fuerzas con nuestros diputados del Congreso de la Unión para darle mucho más fuerza al tema, para darle la importancia que merece. La diputada federal, Verónica Delgadillo García, anunció que la bancada de Movimiento Ciudadano presentará un exhorto en el Congreso de la Unión. Nosotros vamos a presentar un exhorto en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Ahí nos representa el diputado Víctor Sánchez y el diputado Macedonio Tamés. Son los representantes del Movimiento Ciudadano ante la Permanente. Y vamos a presentar este exhorto que busca la liberación y también garantizar un proceso justo para Miguel Monroy y que se atiendan este tipo de problemáticas que se están viviendo en la zona. Queremos que el Estado se haga responsable e interceda, porque no sucedan de manera tan reiterada. Es más, que ya no vuelva a suceder ningún caso como este. Miguel Monroy es delegado de Ayotitlán, representante del Consejo Estatal Indígena. Los legisladores calificaron de preocupante que las autoridades no apoyen a los defensores del medio ambiente y se presten a la represión. Con imágenes de Israel Carvajal, Julio Ríos, C7 Noticias. De 800 niños en custodia del Estado, el DIF Jalisco reintegró en el cierre de este año a más de 700 menores. El DIF Jalisco cierra con buenos resultados este 2015. El trabajo más sensible fue reintegrar a 722 niños que vivían en albergues del organismo. La directora del DIF, Consuelo del Rosario González Jiménez, informó que la mayoría de los pequeños regresaron con sus familias y 145 se dieron en adopción. Nosotros teníamos más de 800 niños a tutela del Estado y ahorita estamos concluyendo con un poquito más de 200 niños. Por lo tanto, el resto de los niños se han trabajado en las reintegraciones con su derecho a vivir en familia. A partir del siguiente año quedará extinto el Consejo Estatal de la Familia para dar paso a la Procuraduría Estatal de la Infancia y la Familia como resultado de cambios en la legislación. Ahora este consejo ya no existe, ahora va a ser con la nueva ley que entra en vigor el 1 de enero del 2016, va a ser a cargo de un procurador. Este procurador de la infancia tendrá que tomar las decisiones que antes se hacían en el Consejo Estatal. Para el siguiente año continuarán con el trabajo de reintegración y fortalecerán los programas de atención a adultos mayores. Sin embargo, aún no sabe el DIF con qué presupuesto dispondrá, pero la directora confió que gracias a los resultados obtenidos en la prueba de índice de desempeño que realiza el DIF nacional, accederán a recursos importantes del gobierno federal. Luyany Salazar, C7 Noticias. Con la finalidad de brindar un mejor servicio y evitar que los pacientes se queden sin ser atendidos, el Hospital General de Occidente lanza un nuevo servicio. Se trata de programar citas vía telefónica para el área de consulta externa. El director del nosocomio, Miguel Ángel Bandic, detalló que el proceso es bastante sencillo. Lo único que hay que hacer y aquí hay que escuchar es comunicarse al 01800 2140178 y lo repito, 01800 2140178 y la cita será programada en máximo cinco días. La meta para el 2016 es digitalizar todas las citas y eliminar las filas en las salas de espera. Momento de hacer una pausa muy breve. Más adelante, los migrantes forman parte importante de la sociedad y hoy, hoy celebran su día. Noticias de verdad. Gracias por continuar con nosotros y durante esta época es común que se adquieran presentes para los familiares, los amigos, pero debido a eso se incrementan también los problemas con las tarjetas de crédito, principalmente por el mal uso de las mismas. Por lo que nos enlazamos vía telefónica con Jorge Torres Góngora, director de educación financiera de la Conducef. ¿Cómo está? Muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo con mucho afecto a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias por estar con nosotros porque sin duda comenzarán así como que las compras de pánico y muchas veces ya que estamos en la tienda decimos, bueno, pues de una vez para mi hijado y de una vez para mi sobrino que va a venir de viaje, que está aquí de visita en nuestra casa, ¿no? ¿Qué hacemos con esas compras de último momento? Mira, lo primero es tratar de evitar que hay en compras compulsivas. Todavía estamos a tiempo para tratar de, con el mayor cuidado posible, elegir los regalos para las personas a las que más queremos. Hay que recordar que, pues aunque quisiéramos, no es posible estarle dando regalos a todos nuestros amigos y compañeros, etcétera. Entonces hay que tener muy claro quiénes son las personas a las que les vamos a dar regalo e ir cuanto antes a diversos establecimientos para comparar precios, para ver dónde es donde más nos conviene comprarlos y siempre tener previamente un presupuesto. Un presupuesto es una herramienta de lo más que hay para mantener nuestras finanzas sanas. Es una herramienta muy sencilla de elaborar, de utilizar. Hoy tenemos desde Conducef, pues diversos consejos muy interesantes, muy importantes, muy claros y muy sencillos para poder elaborar un presupuesto. Si entras a nuestra página de internet vas a encontrar un cuadernillo que es además completamente gratuito, que te da muchos tips para cómo elaborar tu presupuesto de la manera adecuada y además seguirle de manera estricta. Tenemos también un video, una aplicación, en fin, no hay pretexto de que no sé cómo hacer mi presupuesto para poder seguirlo. Una vez que seguimos este presupuesto, pues vamos a poder controlar de manera mucho más eficiente nuestro bolsillo, nuestras compras y bueno, pues el chiste es no solamente elaborar el presupuesto, sino ser lo suficientemente disciplinados para poder seguirlo. Y vamos a suponer que en el peor de los casos, bueno, ya hicimos las compras, ya nos salimos de nuestro presupuesto, ya firmamos y entramos enero con una gran cantidad de vouchers firmados, de papelitos. ¿Qué vamos a hacer después para poder salir de este meollo? Pues mira, si me das la oportunidad, yo prefiero insistirle ahorita en tu auditorio en que lo evitemos. Todavía estamos muy a tiempo para caer en estos errores. Hay que usar nuestra tarjeta lo menos posible en estas fechas. Si vamos a ir a una comida, a una cena con los amigos, a un bar, a tomar una copa con algún amigo, incluso lo ideal es no llevarnos la tarjeta, ni la de crédito, ni la de débito. Porque luego, pues ya en la euforia del momento, en la alegría de ver a tus amigos, no falta el que yo invito a la siguiente ronda, y ahora vamos a otro lado, y pues esto va a tener una repercusión muy seria en nuestras finanzas. La tarjeta de crédito hay que utilizarla de manera responsable para comprar los bienes que de veras le generen un beneficio a nosotros y a nuestra familia, y no pues para fiestas y para excesos. Entonces lo ideal es que todavía pues tratemos de darle una buena administración a nuestro dinero, a los ingresos adicionales que recibimos durante estas épocas, desde nuestro aguinaldo, algún bono de productividad, en fin, incluso quienes trabajan en ventas pues quizás reciban más comisiones en este mes. En fin, ingresos que tenemos que cuidar y usar de la mejor manera. Una muy buena forma de usar esos ingresos adicionales, ahorrando. Hay que usar lo más que podamos en el ahorro. El ahorro es una de las herramientas financieras más útiles que podemos tener. Es uno de los mejores hábitos que podemos tener en la vida, pero es un hábito que hay que ir construyendo y esto es una muy buena oportunidad para hacerlo. ¿Y por qué no también utilizar esos ingresos adicionales para pagar deudas? Sería un muy buen objetivo que en este mes, en lugar de endeudarnos más, utilicemos nuestros ingresos adicionales para desendeudarnos, para empezar el siguiente año con menos deudas y eso va a significar menos problemas y vas a ver que la tranquilidad que vamos a sentir de tener menos deudas, de utilizar mucho mejor nuestro dinero para un mayor bienestar de nosotros, y nuestra familia. Es un muy buen regalo que nos podemos dar nosotros mismos. ¿A través de página de internet podemos obtener asesoría financiera? Mira, te podemos atender en cualquier delegación de Conducef. Para el gobierno de la República es muy importante que en estas fechas las personas hagan el mejor uso posible de su dinero, que eviten caer en problemas como es el sobreendeudamiento y por eso estamos a sus órdenes para servirlos. En Conducef ya se ve internet por teléfono o físicamente en nuestras oficinas. En la página de internet www.conducef.gov.mx tenemos muchísima información sobre educación financiera que de verdad les va a ser muy útil, información que además está explicada de manera muy sencilla, muy clara y hasta divertida para que no les cueste ningún trabajo administrar mejor su dinero y obtengan un mayor bienestar con sus recursos que tanto trabajo nos cuesta ganar. Así es, repetimos la dirección de internet www.conducef.gov.mx. Así es, por favor ahí busquen el micrositio de educación financiera y ahí van a estar encontrando toda esta información. Te repito, es información gratuita a la que todos podemos acceder de manera muy sencilla, que está muy fácil de entender y que de verdad nos puede cambiar la vida, si le hacemos caso. Pues agradecemos mucho que nos haya atendido esta llamada, Jorge Torres, y le pedimos que nos salude a todo el personal de la Conducef, a don Moisés Montaño, salúdemelo por favor. Que tenga una excelente fiesta. Un abrazo con mucho afecto para ti y para tu auditorio, muchas felicidades y estamos siempre aquí a tus órdenes. Muchísimas gracias. Pues vamos a continuar con más de nuestra información para comentar de que Jalisco cierra con alza en su aportación del Producto Interno Bruto del país. Al hacer un balance del 2015, el Secretario de Desarrollo Rural de Jalisco, Héctor Padilla, señaló que el Estado cerrará como el gigante agroalimentario de México este año al aportar el 11.6% del Producto Interno Bruto del campo. Cuatro puntos arriba de Michoacán, varios puntos más arriba de Tamaulipas, muy por arriba de Sinaloa, que durante muchos años fue marcando la pauta en la producción de alimentos en el país. El secretario dijo que este año Jalisco logró la producción de 2 millones 85 mil litros de leche, 1 millón 363 mil kilos de huevo, más de 4 millones de maíz forrajero. También es líder en producción de agave, tilapia, flores, lima, chía, blueberry y frambuesa, entre otros. Señaló que para el próximo año continuará el impulso de la inocuidad de la producción de alimentos, la promoción de la agricultura por contrato en diversos cultivos y la capacitación a productores para darle mayor tecnificación al campo estatal. Sanidad e inocuidad, tanto agrícola, pecuaria y acuícola. Número dos, agricultura por contrato, para todos los granos y la vamos extendiendo a otro tipo de cultivos, pero especialmente los granos porque en la producción de maíz es la actividad donde se incorpora el mayor número de productores del Estado. Con imágenes de Ariadna Quesada e información de Eduardo Chávez, C7 Noticias. Durante el 2015 el sector mueblero de Jalisco creció más del 10% a comparación del año pasado, informó el presidente de la Asociación de Fabricantes de Muebles, Rigoberto Chávez Arriaga, quien indica que el reto para el siguiente año será mantener esta cifra, pero también buscar nuevos mercados internacionales y explorar nuevas formas de comercialización. Estamos cerrando precisamente lo más actualizado que tenemos a noviembre con un 10.7 de crecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Estamos registrando el mayor crecimiento en los últimos 15 años. Es algo histórico para nuestro sector. Estamos muy pegados a los 2.000 nuevos empleos que hemos creado. Bueno, vayamos a conocer ahora la actividad artística que se desarrolla en Jalisco en La Cultura en Breves. La Cultura en Breves El joven fotógrafo Ismael Hugo buscó resignificar la mirada en su primera exposición titulada Raíces del alma. Lo que es raíz, yo lo asocio con el iris. Por lo que es la costura, los hilos que tiene el ojo, lo asocio con la raíz. Y lo que es el alma, por una de las frases que dice, los ojos son las puertas, las ventanas del alma. Durante un año, Ismael recorrió el estado de Jalisco y fotografió a más de 500 personas tratando de encontrar iris peculiares que destacaran por su brillo, color o intensidad. Y agradezco de verdad, sobre todo a la gente de Jalisco, que su forma de ser, la personalidad de los jaliscienses, de verdad es muy, muy amable. Las 20 piezas que componen Raíces del alma podrán ser apreciadas en el Centro Cultural El Refugio de Tlaquepaque hasta el 20 de diciembre, para después viajar por diferentes municipios de Jalisco. En la plaza principal del municipio de Tlaquepaque, hasta el 22 de diciembre a las 20 horas, se presenta todos los días la pastorela Pastores Somos y a Tlaquepaque Vamos, una obra original que con picardía y personajes singulares busca divertir a la comunidad, a la vez que realizan un recorrido desde la plaza Springfield hasta el Jardín Hidalgo. Así explicó Iván Hernández, director de Escena Libre Tlaquepaque. Tenemos un ángel que todavía no define su sexo. Tenemos a Don Chente Fernández, que es una estrella que les mandan del cielo para guiar el camino de los pastores. Tenemos el pastor flojo, el pastor que tiene hambre, al que le huelen los pies. Es una obra muy divertida. Previo a la función de este jueves del ballet de Jalisco, junto a la Orquesta Filarmónica que se unieron para llevar a escena el Cascanueces, le dieron oportunidad al público de asistir al ensayo general, en el que la asistencia fue como si fuera de una función regular, que le mereció al elenco la ovación de pie de los asistentes, como María Torres y Verónica Lomelí. Ay, es extraordinario, es de bien, se relaja uno tanto, es lo máximo, está muy bonito. Me pareció increíble la capacidad de todos los que están bailando, porque no considero que se aprecien mucho las artes aquí y me gustó mucho que hay como mucha utilería y el vestuario, está todo muy bonito, se me hace que lo prepararon muy bien. Los copos de nieve en el escenario le dieron el toque invernal a la historia de Clara y su soldadito de juguete, que cobra vida para vencer al rey ratón en este clásico navideño con música de Tchaikovsky, interpretada en vivo por la Filarmónica de Jalisco con el maestro Iván López Reynoso como director huésped. Las siguientes funciones del Cascanueces serán el viernes 18, sábado 19 y domingo 20, además de las nuevas fechas lunes 22 y martes 23 de diciembre. Desde hace seis meses existe un espacio en Guadalajara que tiene las puertas abiertas para todo artista que desea experimentar su creatividad en cualquier expresión. El primer proyecto que se desarrolló en este sitio que lleva como eslogan Arte y Conciencia fue la combinación del trabajo de artistas locales con el de artesanos wixárikas a través de piezas únicas que fueron intervenidas con la tradicional técnica de Shakira, explicó la directora general Fátima Ortiz. La consigna era como que nos ofrecieran piezas que habían sido muy significativas para ellos, que tenían un alto contenido simbólico, pero que estuvieran hasta cierto punto incompletas para que la intervención digamos cerrara como ese ciclo y las completara. De acuerdo a Ortiz este ejercicio cambió la perspectiva de los artesanos wixárikas que participaron al abrirse al mundo del arte moderno. Me parece que las culturas sobreviven a lo que sea en la medida en que puedan adaptarse un poco pero conservar lo suyo. Las piezas serán exhibidas y puestas a la venta a partir de este viernes 18 de diciembre a las 8 de la noche hasta el lunes 21. Estas van desde esculturas inspiradas en la cultura oriental, fotografía y obras de madera hasta bocinas para celular elaboradas en cerámica. Taller social está ubicado en Prisciliano Sánchez 778 entre Camarena y Rayón. Emociones es el título del primer disco de Sabanto Cosío, un joven que pretende transmitir por medio de la música electrónica su sentir. El material contiene 12 temas en formato digital. Sabanto nos amplió. Surgió durante clases de música contemporánea con un DJ que tiene 10 años de experiencia y yo quise plasmar mis emociones a través de mi disco. Y cada disco tiene diferentes tipos de ritmos. Más que un maestro, el músico Salvador Barrón se define como un guía para Sabanto, quien es su alumno desde hace 5 años y dijo... El trabajo de este CD, la intención fue que pueda plasmar sus emociones y sus sentimientos en música. Finalmente, Sabanto Cosío invitó a adquirir su disco Emociones, ya que lo recaudado se donará a la Casa Medio Camino Centro del Bosque, espacio dedicado a personas con problemas emocionales. Que lo compren para que... para más que nada apoyar a la gente y que lo escuchen y les va a gustar. Bueno, momento de hacer una pausa. Hoy es el Día Internacional del Migrante y hemos preparado para usted un reportaje especial que veremos al volver. Noticias de Verdad Hoy se celebra el Día Internacional del Migrante y en el marco de este día se da a conocer un proyecto que busca dignificar a todos aquellos que han luchado por una mejor calidad de vida. Veamos de qué se trata. Salen de México porque no encuentran oportunidad en su tierra. Espacio geográfico privilegiado por su belleza y bondades llenas de fertilidad, pero que no les proporcionó lo suficiente para la manutención de sus familias. Se enfrentan a un largo viaje que se convierte en la mayoría de los casos en el más grande reto que han tomado a lo largo de su historia. Algunos se juegan en el proyecto hasta su propia vida. Sus ánimos de triunfo los obliga a dejar su nación de origen, que tiene un pasado milenario de gran riqueza cultural y natural. El mexicano que migra pertenece a un pueblo trabajador, solidario y con una larga tradición de lucha. Sus raíces las lleva consigo, cargadas sobre sus hombros. Algunos fracasan, pero otros alcanzan el éxito y ponen en alto el orgullo de ser mexicano. Hoy buscan dignificar su esfuerzo con una majestuosa obra que va más allá de simple cemento y acero. Es un esfuerzo de orgullo, dignidad, labor social, atención migratoria y jurídica. La migración es un fenómeno demográfico que se ha registrado en todos los periodos históricos, en formas y grados muy diversos. Es definida como el cambio de residencia habitual mediante un desplazamiento de una unidad geográfica a otra. El éxodo internacional está asociado a las profundas asimetrías económicas entre países. En el caso de México, se origina principalmente por la enorme diferencia salarial con Estados Unidos. De acuerdo al Censo Norteamericano de 1980 al año 2000, el número de mexicanos residentes en Estados Unidos se triplicó al pasar de 2.2 millones a 8.1 millón de conacionales que cambiaron su residencia al vecino país del norte. Para darnos una idea de lo que representa esta cifra, es que supera el número de habitantes en algunos estados norteamericanos. La forma de llegar a Estados Unidos es muy diversa y depende de las condiciones económicas de cada migrante. No todos dejan su tierra por falta de oportunidades. Algunos buscan nuevos horizontes para demostrar su talento y se abren espacios en el trabajo, el mundo de los negocios y hasta en áreas educativas. Alcanzar el éxito es la estrategia que persiguen. Datos del Inegi señalan que del 2004 al 2009, 122 mil habitantes de Jalisco viajaron a los Estados Unidos. De estos, 75 mil no regresaron al estado. La edad para migrar no importa, pero eso sí, el sueño es el mismo. Triunfar en una tierra ajena, sin olvidar sus raíces. Hoy en Jalisco se reconoce a nuestros migrantes por su esfuerzo y entrega, que va más allá de la manutención de su familia. Se esfuerzan por su comodidad, así lo explica Mariana Sofía Márquez, directora de Atención al Jaliciense en el Exterior. Lo que se hace es un reconocimiento a cada uno de los presidentes de las federaciones, por parte del gobernador, por parte del gobierno del estado, el licenciado Miguel Castro Reynoso, secretario de Desarrollo Social, por la labor que ellos realizan en la creación de obras, desarrollo de proyectos productivos. Para entender la migración de los mexicanos, debemos conocer primero la razón de cada uno, que por distinto que parezca, todos tienen una misma similitud. Salomón Carmona llegó desde muy joven a territorio norteamericano. De trabajador en el aseo público, pasó a ser obrero y realizar todo tipo de oficios, pero su destino en la Unión Americana estaba escrito. Llegó a convertirse en un personaje reconocido a nivel internacional. Representó por 15 años a otro migrante, con quien de forma humilde desafió los retos que significa vivir en el extranjero. Se trata del artista Joan Sebastián, su gran amigo. El destino nos tenía marcado otro rumbo y pues ya no tuvimos que trabajar físicamente, porque también trabajé en el Belt Railroad Company a pico y pala, mi compa, cambiando las tallas de los rieles del tren. Entonces, pues fuimos, le hicimos a todo un poco y después me acuerdo que me decía mi brother, oye, es represéntame, porque a mí me da pena cuando me dicen que no. O sea, ¿te refieres a Joan Sebastián? Me refiero a Joan Sebastián. Sí, sí, sí. Y le dije, ¿cuánto hay que cobrar? Dice, no, pues 40 o 50 dólares, lo que caiga. Y de cada tres shows agarras uno para ti y dos para mí. Pues a tocar puertas. Al haber sufrido en carne propia las desventajas que enfrenta una persona al dejar su tierra, comenzó desde 1985 a luchar por los derechos de los migrantes en Estados Unidos. Una vida llena de anécdotas y de cosas buenas. De amistad, de cariño, de hermandad. De hermandad, sobre todo. El sacrificio de dejar a la familia y enfrentarse a otro tipo de culturas o costumbres hace que algunos mexicanos se pierdan entre un mundo de tentaciones, violencia, drogadicción y mala fortuna. Por ello, Salomón Carmona, en coordinación con clubes de migrantes, trabajan para apoyar a nuestros conacionales necesitados. Uno se sale de México, pero te llevas a México. Yo digo, porque hablando de eso, pues, por ejemplo, en cuestión de costumbres y de cultura, cuando yo llegué a Estados Unidos prácticamente no se escuchaba nada de la charrería. Ahora hay lienzos charros exageradamente, prácticamente casi en todos los estados de Estados Unidos. Inclusive en aquel tiempo en varios ciudades o estados no se celebraba el 5 de mayo, no se celebraba el 16 de septiembre, y hablando del 5 de mayo, tu servidor y otros amigos, fuimos los primeros mexicanos que celebramos por primera vez el 5 de mayo en la vallada de San Francisco. Bienvenidos a Olero Vélez. En Chicago, Estados Unidos, existe un lugar conocido como La Villita. Ahí podemos encontrar muchos casos de éxito que saltan a la vista por el cúmulo de negocios establecidos por familias mexicanas. Tiene calle México, calle Vicente Fernández, y pues la de Cajón, por la cual se identifica, que es la calle 26. Estamos pues en el corazón del barrio mexicano. La discusión por las garantías individuales y los derechos de quienes buscan una oportunidad en otra nación ha llegado a manos del propio Papa Francisco, quien en reiteradas ocasiones, incluso en su propia visita a Estados Unidos, ha hecho alusión al respeto de la comunidad migrante. Siguen resonando e inspirándonos hoy, como lo han hecho con personas de todo el mundo para luchar por la libertad de vivir de acuerdo con su dignidad. Gran parte de la tranquilidad social que se vive en México tiene que ver con la participación de los migrantes, quienes con sus remesas permiten el desarrollo de muchas comunidades carentes de servicios. Entonces, la Fundación Cristo Migrante pretende generar un símbolo de unidad y de pertenencia para los migrantes a través de la edificación de una estatua del Cristo que sea la más alta del mundo. Son 100 metros de altura, de lo cual ya se cuenta con el apoyo del gobierno del estado de Guanajuato para generar entonces empleo y un desarrollo turístico que le dé arraigo, educación y generación de empleo a la gente y que esto sea un motivo para que no migren, sino que tengan arraigo en su tierra. Un ejemplo de esta realidad es la entrega de recursos que se llevó a cabo en septiembre, cuando 44 municipios de Jalisco se vieron beneficiados con más de 38 millones 570 mil pesos que mediante el programa 3x1, que aporta la misma cantidad entre el gobierno federal, el estatal y los clubes de migrantes, aportaron para obras de infraestructura en zonas vulnerables. Así se refería el gobernador de la entidad, Jorge Aristóteles Sandoval. Donde la población en situación de pobreza pasó de 39.8 en 2012 a 35.4 en 2014. Por su parte, el secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro Reynoso, explicó que el dinero permitió la realización de 226 proyectos como construcción, rehabilitación de escuelas y colocación de redes hidráulicas. Aquí trabajamos proyectos de infraestructura social comunitaria, equipamiento, servicios comunitarios y proyectos productivos, en donde nuestros migrantes, los calicienses que buscaron fortuna en otro país, son respaldo fundamental gracias al apoyo y la solidaridad. En los últimos tres años, nuestros conacionales que viven en el extranjero, mediante el programa 3x1, han beneficiado a municipios como Cautitlán de García Barragán, con más de 160 millones de pesos. Los mexicanos, aún lejos de su tierra, siguen construyendo grandes monumentos que dan color, manifestación de fe y orgullo. Salomón Carmona mantiene su lucha con proyectos ambiciosos. Sus ideales no tienen límites. Trabaja hoy en día en un proyecto para demostrar la grandeza de México, en el que espera sacar a la vista del mundo la magia de pertenecer a una tierra llena de sueños e ilusiones. Se trata del Cristo más grande del mundo, una obra que se espera consolidar en el Cerro Santiago de Yuridia, Guanajuato, lugar que sin duda será centro de devoción de un pueblo que emigra, pero que en su paso deja huella. Un recuerdo de sus sueños que no tiene límites. El proyecto se plantea sobre un área de 10 hectáreas, y será un desarrollo entre 6.000 y 12.000 metros cuadrados de construcción, de acuerdo con el programa arquitectónico, con altos niveles de calidad, y que contará con espacios dedicados a servicios urbanos, oficinas de apoyo legal al migrante, estacionamiento y transporte público, accesos viales y peatonales, infraestructura turística, y un ícono religioso, la Estatua de Cristo Migrante. El objetivo del proyecto es darle al migrante un sentido de pertenencia, pues además de ser un centro de culto, se convertirá en una actividad interactiva de los visitantes, y núcleo de generación de empleo, bienestar, educación, orientación, capacitación, y asistencia al migrante, así como a su familia. El vicepresidente del proyecto, Oscar Cepeda, explica. Mucha gente no lo sabe, pero muchísima gente se cae de los trenes, muchísima gente, van en los techos, van en condiciones, simplemente el cansancio, o sea, la gente se duerme y se cae, y entonces, por ejemplo, ese único aspecto, pues tiene una generación de empleos de alrededor de 300 empleos, ¿no? Entonces, obviamente, se detona la población, se detona la entidad, ¿por qué? Porque esa gente va a necesitar casas, esa gente va a necesitar escuelas, esa gente va a necesitar tienditas, va a necesitar sus servicios básicos, y entonces este proyecto sí tiene un desarrollo muy importante en la zona. Los 100 metros de altura del Cristo Migrante estarán apoyados en un terreno de 100 mil metros cuadrados, dotados de servicio y funcionalidad. No solo la parte, como te digo, de origen, de arraigo, sino también un centro de atención, de orientación a la gente, hablar con estadísticas reales de qué está pasando con todos aquellos que no pueden pasar, o sea, los aquellos que no logran ese sueño, porque, insisto, hoy no es tan fácil, ¿no? O sea, hace 40, 50 años, 30 años todavía, pues había esquemas donde se facilitaba, ¿no? Inclusive, por ahí está documentado, y todos lo sabemos en el Vox Populis, que había gente profesional que se dedicaba a cruzar, a cruzar migrantes, o sea, cobraban ese servicio de cruzarlos y les daban lo que llamaban en aquellos entonces las micas falsas, y por eso pasaban. Que es un fenómeno que no lo podemos parar. Estadísticamente, hasta hace 1965, había registrado 73 millones de migrantes a nivel mundial. No mexicanos, sino migrantes a nivel mundial. Hoy en día, la Organización para la Migración, esta organización, OIM, nos dice que a 2013, la cifra asciende a 231 millones. Esto es algo muy impactante. Fabián, estamos hablando de migrantes que están registrados, que de su país, migran a otro país para buscar una nueva oportunidad. También se incluye infraestructura adicional, lo que va a generar un impacto turístico mayor, mejorando el nivel de vida de las comunidades cercanas, como Moroleón, Uriangato, Valle de Santiago, Salvatierra, y rancherías vecinas a 300 kilómetros de radio. Las vidas de nuestros migrantes representan a un país que encara las necesidades que van surgiendo desde nuestro pasado. Mientras México puede seguir presumiendo su desarrollo y crecimiento, los migrantes desde otras tierras seguirán aportando lo necesario para mantener su memoria con obras, estabilidad social, pero sobre todo, el amor de su gente que los recuerda y mantiene viva la esperanza de su regreso. Fabián Sánchez, C7 Noticias. Momento de una pausa y al regresar una estación de Pemex realizó un simulacro que busca evitar accidentes o desgracias de gran magnitud. Noticias de verdad. Escuche todas las voces y todas las noticias en Guadalajara a José Cárdenas de lunes a viernes de seis de la tarde a ocho de la noche en las 790 AM y 96.3 FM. Carlos me invitó a salir. ¿Qué me pongo? ¿Pantalón o vestido? Échate un volado. Va. ¿Y quién empieza? ¿Ustedes o nosotros? Un volado. Va. En la vida hay cosas que puedes dejar a la suerte. Tener hijos no es una de ellas. Visita tu unidad de salud. Infórmate, cuídate, es gratis. La responsabilidad es tuya. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. Sistema Nacional de Salud. Gobierno de la República. Presunto responsable. Próximamente. Urge renovar tu credencial para votar si no tiene un 18 atrás. ¡Se acaba el tiempo! La mía no tiene un 18. Ni la mía. Apúrese a renovarla. Pierde su vigencia el próximo 1 de enero. Vayan a cualquier módulo del INE o hagan una cita. ¿La tuya sí tiene un 18? No. La mía no tiene números atrás. Enfrente, tiene la niña que vence y sigue vigente. A renovar las muestras. Instituto Nacional Electoral. INE. Hoy mi nombre es lo de menos. En algún momento de mi vida tome una esposa y dos hijas. Hace años que no las veo. Yo las alejé. Nunca quise pedir ayuda. La violencia fue superior al amor. Y simplemente estoy cosechando lo que sembré. Para sintonizar nuestros nuevos canales digitales sigue estos simples pasos. Oprime el botón de menú en tu control remoto. Selecciona el recuadro de canal. Pulsa la opción Configuración automática y selecciona Aire. Espera que tu televisor sintonice automáticamente la señal digital. Ahora, solo te resta disfrutar de la actualidad noticiosa del 25.1 C7 Jalisco y la mejor información cultural del 25.2 C7 Cultura. Los sábados son diferentes con... ¡Catapulta! El programa de radio infantil que también pueden escuchar los niños. Insectos, Rocket, el profesor Van der Graaf, Sara Pequit y más personajes se lanzan por la catapulta todos los sábados a las 9 de la mañana por C7 Radio. Catapulta. Irreverentemente divertido. Noticias de verdad. Cuadrillas de Pemex realizaron un simulacro de incendio en una gasera ubicada en Zapotlanejo. Realizan en la segunda planta surtidora de gas LP más grande de México un simulacro de derrame de combustible y explosión. El superintendente general de la terminal ubicada en Zapotlanejo, Sergio Armando Cárdenas, detalló que este tipo de ejercicios se realizan dos veces al año. La intención es prevenir y capacitar al personal para que estén preparados ante cualquier contingencia. Manejamos una planta de gas LP es la segunda en importancia en la república. Manejamos, surtimos todo el gas al estado de Jalisco, Zacatecas, Colima, Nayarit y parte de Sinaloa. Entonces, pues la importancia de estar preparados en estos casos es por el tipo de producto que manejamos, la importancia de este energético y de poderlo llevar hasta los hogares. Entonces, es muy importante que tengamos este tipo de eventos para que la gente se prepare, sepamos los tiempos de respuesta, sepamos las maniobras que se tienen que utilizar. El simulacro con nivel de emergencia fue catalogado como catastrófico y de alto impacto a la localidad. Hicimos el simulacro mayor haciendo una simulación de una fuga en una manguera de llenado en donde se ocasionó una fuga, una expulsión de gas a la hora de que salió corriendo el operador que tumbó el extintor, se prendió y hubo un lesionado. Eso es lo que simulamos en esta ocasión, actuaron los sistemas de emergencia. Agregó que hasta el momento y por fortuna, la planta no ha sido escenario de una contingencia. En este simulacro participaron cerca de 15 elementos de la unidad interna de protección civil de esta planta de Pemex. Además, hubo presencia de evaluadores como de bomberos de Zapotlanejo, también del área de seguridad pública, servicios médicos municipales y de la Cruz Roja. Con las imágenes de Francisco Ligui, Carlos Luévanos, C7 Noticias. Vayamos ahora a conocer la información deportiva. Deportes. Hoy, en los tenis de vamos a aceptar el reto que nos hizo Antonio Ceja. Vamos a hacer patinaje en hielo. Vámonos. A pesar de que es evidente que los deportes en los que es necesario el equilibrio o la coordinación que no se me dan, acepté el reto de Antonio Ceja y acudí a la pista de hielo ubicada en la Plaza de la Liberación en el centro de Guadalajara. Fuera de la pista, el calzar los patines no fue gran problema, pero la historia sería diferente al entrar. Bueno, hasta el momento equilibrio hay. Ahora vamos a ver cómo nos va en el hielo. Aquí la cosa es distinta, se siente a la pura entrada ya se siente resbaloso. Yo creo que voy a tener que usar uno de los monitos porque nomás no la libro. Vámonos a ver qué nos dice el instructor. Dos vueltas con el muñeco de entrenamiento y ya era tiempo de hacer un solo. Sabía que las caídas me esperaban. Bueno, Toño, creo que aquí viene el momento que estabas esperando. Vamos a lo bueno, sin monito. Vamos a ver cómo lo hago y pues a seguir las recomendaciones del instructor. Vamos a darle. Vamos a dejarle el monito a los bebés, a los niños. Después de dejar la ayudita, las instrucciones eran necesarias y fue Diego Cervantes quien me auxilió para intentar patinar sin ayuda. Junta más tus pies. Pégalos más. Púntalos más. Mira, si tú te agarras las rodillas, no te caes. Si te llegas a caer nada más tienes de las rodillas al hielo y pones las manos no pasa nada. Levántate, levanta los puros hombros sin estirar las rodillas. Sin estirarlas, levanta los puros hombros. Un poquito más. No tan tenso, pero este... Más libre. Más relajado. Dale, igual como te dije, pies en B, uno y uno. ¿Vale? Así que ya suéltate las rodillas así. Despacito, despacito, poco a poco. La pista de hielo se instaló desde el día 7 de diciembre y funcionará hasta el 7 de enero desde las 10 hasta las 21 horas. Yo les aconsejo que vengan a divertirse aquí un rato. Este es un evento gratuito patrocinado por el gobierno del estado, Cámara de Comercio y otros organismos privados. En la cámara, Carlos García, Jaime Alberto Tinoco, C7 Deportes. El club de béisbol profesional Charros de Jalisco anunció la salida del mánager Juan Navarrete y la llegada de Omar Rojas Villarreal como nuevo jefe del equipo. La salida de Navarrete se da por su consejo e iniciativa con la directiva de los Albiazules. Además de Rojas Villarreal, Charros incorpora a Arturo González como coach de picheo, sustituyendo a Carlos Chávez en el puesto. El resto del cuerpo técnico de los bigotones permanece en la institución. Rojas, nacido un 16 de febrero de 1964, fue campeón de la Liga Mexicana del Pacífico en las temporadas 2007-2008 con Yaquis de Ciudad Obregón y con Naranjeros de Hermosillo en la temporada 2009-2010, venciendo en ambas finales a Venados de Mazatlán. Se desempeñó como pelotero en la posición de catcher desde su debut como profesional en 1982 con los Sultanes de Monterrey hasta 2004 cuando se retiró vistiendo la franela de los Guerreros de Oaxaca en verano. Como manager dirigió en la Liga Mexicana del Pacífico a Yaquis de Obregón en el 2007-2008, Naranjeros de Hermosillo en el 2009-2010, 2012-2013 y Venados de Mazatlán para el año 2011. En la Liga Mexicana de Béisbol estuvo al mando de Guerreros de Oaxaca, Broncos de Reynosa, Piratas de Campeche y en su más reciente temporada llevó a Cereros del Norte a la final de la LMB el mes de agosto pasado. A partir de la próxima semana comenzaremos a transmitir información especial, información hablando de noticias las más importantes que se suscitaron en este año 2015. Nos vamos a descansar unos días, lo esperamos el próximo año 2016, que tenga excelentes fiestas y que por supuesto el año próximo sea excelente. Que tenga usted una buena noche.